Muy buenas chavolingo, soy Supergonzaos21 y os doy la bienvenida de nuevo, otra vez, después de no sé cuantos días, a Mini Motorways. Sin más, he jugado el juego anterior que habéis visto en el canal, el Can't Live Without Electricity, y como me ha recordado mucho al Motorways, ahora me apete de jugar al Motorways. Así que nada, vamos a jugar un poco, ¿no? ¿Por qué no? Que veo que los vídeos os detienen. Uy, no había visto este mapa nunca. Bueno, seguramente lo hayamos jugado y lo que pasa es que no me acuerde, pero bueno. Reto semanal, ¿eh? Se va a acabar el reto semanal, una pena, ¿eh? Una pena, ¿lo jugamos un poco o qué? Empiezas con un recurso de cada tipo, nos vemos de puente. ¡Oh! Parece fácil, ¿no? ¿Vas a empezar en una ciudad? No me acuerdo, sinceramente, de qué ciudad tenía en partido, así que bueno, da bastante igual. Vamos a ver qué tal, salimos. Este debería ser sencillito, parece un mapa... Fena, 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 no te acerdes tanto, anda. Mira, los puentes no cuestan nada de asfalto. ¿Qué raro se me hace jugar ahora? A esto, después de haber jugado al... al Electricity, ¿no? Se hace muy raro. Voy a hacer así, ¿no? Bueno, sí. Vale, dejado así, perfecto. Y nada, me he dado cuenta de que me gusta mucho este formato de grabar bastante, este es el tercer vídeo que estoy grabando seguido, y creo que me gusta más que grabarlo un vídeo esperada a que se haga y renderizarlo. Me gusta más, porque es como que, no sé, me lo paso mejor. Y así mantengo la energía del vídeo anterior en el siguiente, y creo que eso en el comentario se nota mucho, así que lo agradeceréis mucho más también vosotros. En la última opinión será tampoco danzoso, porque, por ejemplo, el vídeo del Pac-Man, que lo grabé también hoy, lo grabé antes, en ese sí que puede que me hayas notado un poco más... No he acostumbrado a grabar, pero ahora ya estoy mucho más suelto. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y a que no le interese todo lo que estoy diciendo, y si hay que entrar en el gameplay, pues vamos al gameplay. Al momento va bastante simple. Ya me han llegado callar la boca. En este juego creo que lo bueno era no... Hablar. Es verdad, que no hay puentes. A ver, tengo una autopista, pero honestamente... Creo que... Creo que ya sabéis que soy un poco guarro, ¿vale? Que hago triquiñuelas para ganar siempre. Bueno, siempre pierdo, ¿no? Pero me habéis entendido. Suelo hacer cosas bastante cuestionables. Cuanto menos. Pero vaya, no creo yo que... Es que se van a cruzar que te cagas, en realidad. Voy a hacer una cosa. Vale, me vais a perdonar. Vale, insisto, es muy guarro, pero... Medidas desesperadas requieren... No. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Voy a cerrar esto. Espero que se me esté escuchando bien. También es verdad que... Uno de los motivos por los cuales estoy grabando tanto de seguido... Es porque con el Cantasia, con el Recorder... Que es el programa con el que grabo un par de vídeos... Porque yo pensaba que no podía grabar en Patria Completa. Pero sí que lo graba. Así que bueno... Siempre grababa antes con el Fraps, ¿vale? Que es el programa que uso para grabar los clips de Monsterland. De Monsterland. Y bueno, por siempre he usado el Fraps. ¿Qué es lo que pasa? Los archivos del Fraps pesan mucho. Es decir, un vídeo de 20 minutos a lo mejor me pesa 20 gigas. Y el anterior vídeo, el de Can't Live Without Electricity... El archivo de grabación pesaba solo un giga. Así que puedo grabar un poco más. En todo eso estoy contentísimo. Por eso estoy grabando también mucho de seguido. Seguramente es la tarde para renderizar. O a lo mejor grabo un poco más por la tarde. Ya veré. Según me apetezca. Porque me gusta que tengáis vídeos de vez en cuando. Además, sé que mis colegas... Los ven de vez en cuando. Cuando no tienen nada que hacer. Y les presta. Así que mira. Así de lo malo. Pues. A ver si sigo también con lo de los puzzles del Tabletop Simulator. Esa sección. Quiero seguir con ella. A ver si grabo después. Bueno, después no. Algún otro vídeo sobre eso. Bueno, sí. Después sí. Después de por la tarde. ¿Por qué no? A lo mejor podría grabar algo de eso. Y seguramente lo haga... Se venga... Bueno, se venga. Tengo pensado hacer algo especial. Con esa serie de los puzzles. La serie de los puzzles debe ser la más original que tengo en el canal. Y eso creo que nadie lo puede debatir. Es decir, es lo más original que tengo. Porque los otros son solo juegos. Mostrador también es muy original. Pero me habéis entendido. En plan... De sacar de juego al Tabletop. Creo que soy el único tonto que se pone a hacer puzzles. Y aprovecha para hablar sobre esos juegos. Puente. Gracias. Antes puede que me hayan dado puente. Y yo no me haya enterado porque soy tonto y estaba hablando. Seguramente no. Vale, pues... Se nota que estoy muy suelto porque os he soltado una cantidad de información importante. Y no me he trabado. Tengo que usar el puente por narices. Cachisama. Bueno, pues ahora espero a que el coche amarillo pase. ¿Qué asco de vida? Vale, ya puedo. Vale, ok. No pasa nada. En lo que estaba diciendo, que el juego me interrumpió. Se nota que estoy bastante suelto porque os he soltado una cantidad de información importante. Y no me he trabado. Lo he explicado bien. Así que estoy contento por esa parte. Vale, esto ya puede ser un poco más de problema. A no ser... Podemos hacer una cosa. Así. Que vayan a los dos. No. Así mejor. Vale. Perfecto, solucionado. Salvada épica. Genial. De momento vamos bien. De momento. Tengo un semáforo. Pero es que usarlo aquí es un poco tontería. ¿No? En realidad. No me dejan usarlo porque es un choque diagonal. Así que nada. Vale. Esta casa... Estas azules están bien. No veo motivo para separarlas. Además de que no tenemos puentes. Y es un río pequeño, ¿eh? Pero cómo molesta. Vale. Aquí sí que tenemos un problema. Tengo mucha carretera. Puedo hacer la guarra. De hacer eso. Por ahora lo voy a hacer. Van a tardar mucho en llegar. Vale. Pero... Nos puede solventar la partida por ahora. A ver, veremos. Bueno. La autopista. La rotonda está bien. Pero no le vamos a dar tampoco mucho uso ahora. Porque no tenemos ningún sitio que esté muy concurrido. Por ahora. Veremos lo que dura. Seguramente la partida ahora me intenta hacer sabotaje por todos los lados posibles. Como por ejemplo eso. Como por ejemplo eso. Vale. A ver. Podemos hacer el apaño. Vale. No me va a dar el puente hasta que... Brillan las casas que no están conectadas, ¿verdad? Ah, no. Bueno. Entonces no sé por qué estar brillando la casa loca. Si antes estaba bien ahí como no estaba. Pero bueno. Mi idea es poner el puente aquí cuando pueda. Y... Esta casa. Ahí. El retorno de la casa Goz. De hecho la casa Goz era amarilla. Así que... Para quienes no sepáis qué es lo de la casa Goz. Que también lo dejé caer en el vídeo de Electricity. Es un meme. Que se me ocurrió a mí. En el segundo juego de... Segundo juego. En el segundo capítulo que subí del Motorways. De este juego. Había una casa. Que esa casa solo. Aguantó durante media partida. Un edificio entero amarillo por su cuenta. Y es como que... La casa Goz. La casa legendaria que lo consiguió. Consiguió lo que nadie fue capaz de hacer nunca. Vale. A ver. Aquí ya está empezando a haber mucho más tráfico de gente. Entonces estoy muy convencido de que se va a petar. Pero... No podemos poner semáforos. Y sin semáforos, pues... A ver cómo va la cosa. El mapa está guay. Es un río pequeñito, pero como fastidia. Como mola. Aquel que jugábamos, ¿os acordáis? De hecho creo que fue el segundo que jugábamos. Porque yo jugué a este juego hace mucho tiempo. Y lo jugué recientemente. Hace poco. Que es cuando empecé a subir vídeos a tope. Porque me encanta jugarlo. Porque me parece súper entretenido. Y... En una partida de esas... Había un mapa que era un cuadrado. Que era un río cuadrado. Y que había una islita. Bueno, es... Por si el escenario por dentro estaba dentro del cuadrado. Moraba mucho. Porque era muy fácil. Pero este es... Igual de sencillito, pero... Difícilito. Así que a ver cómo manejamos. Los turqueses están viendo el momento. Si me dicen más puentes. Sobre todo creo que lo que nos interesa ahora mismo son más puentes. Es porque con más puentes... Vale. Bueno, esto que no cunda el pánico. Si no aparece ninguna casa aquí al lado... Es... Bastante... Plausible. Vale. Vale. Eso me lo esperaba. Contaba con que iban a aparecer aquí... Tremendos vecindarios. Vale. Vale. La casa baja aquí, bueno... Esto me molesta un poco. Pero no es tampoco... Algo así que no se puede hacer. Aquí... Se puede meter un semáforo. Vale. Porque aquí sí que va a haber mucho choque de vehículos. Entonces, para que no se rayen. Para que no se pete mucho la carretera. Es que aquí iría muy bien también. Puedo hacer así. Así tendrán que dar más vueltas los amarillos. Es que claro, es que no puedo poner semáforo en la autopista como tal. Claro, ese es el problema. Y si yo hago así... Tipo... Que el enlace sea... Para ir para allí... Así. Así sí, ¿no? De hecho... No, la rotonda no. Porque la rotonda es... Es eso de ahí. Ha salido en el ratón. No sé si os habéis fijado. Ah, no. Creo que... Ah, no. Vale. No, olvídalo. Creo. Pensaba que se iba grabando con el Fraps. Y que el ratón no se iba a ver en la pantalla. A lo mejor no se ve. Espero que sí. Pero bueno, más o menos veis lo que hago. Y pensaba que... No, espérate. Eso no lo... No, esto sí. Esto está bien. Esto está bien. Vale. Estamos empezando a descontrar un poco. No pasa nada. No problem. Puente. Por favor, puentecito de mi amor. Bueno, puedo quitar esto en realidad. Ya no me hace falta. Semáforo fuera. Vale. Ya está todo bien más o menos como está. Con tres casas la torre roja debería estar bien. Bueno, rojas. Magenta, rosita. Vale. Me gusta mucho esta dinámica, como os comentaba antes. De... No sé. De grabar mucho de seguido. Porque si los archivos pesan tan poco, puedo grabar como cinco o seis vídeos de seguido. Y me presta. La verdad. Creo que tengo... Tengo un juego más que quiero grabar. Nuevo. Que no se ha visto antes en el canal. Bueno, lo digo como si subiese juegos muy importantes, ¿no? Pero me habéis entendido. Vale. A ver, aquí podríamos aprovechar el puente, la verdad. Para que hagamos de ser unos guarros. Para que hagamos de comunicar todo eso. Cuando podemos hacer... Este... Esta maravillosa jugada... De aquí. Vale, eso sí. Esta casa turquesa, bueno... A nadie le molesta que esté ahí, así que de momento no la voy a poner bien. Esto voy a hacerlo así. No, de hecho, chicos, esperad un momento. Tengo una idea. Vale. Para que no haya tanto tráfico de esos señores por ahí. Vale, me fascina un poco esta casa de aquí. Pero bueno. Vale, así. Para que no haya tanto petal amarillos. Y los amarillos puedo admir directamente hacia allí. De hecho, para que no quieren tanto, creo que es mejor hacerlo así y todo. Vale. Aquí podemos poner, por ejemplo, el semáforo para que no se peten. Pero bueno, eso. Me gusta bastante grabarlo todo de seguido. Porque así mantengo la energía que tengo para los vídeos anteriores. Eso ya lo dije antes, ¿no? Me estoy repitiendo. Y no sé. Me presta. Me parece muy entretenido. Así, cuando no me petezca hacer nada de Monstrum, pues puedo ponerme a grabar. Y si he hecho el día grabando, pues tengo como... Siete vídeos o seis. Y es mucho más cómodo que no que grabar. Esperar no sé cuánto tiempo que se le dice el vídeo para borrar el archivo del audio. O sea, del vídeo, perdón. Más cómodo así, ¿no? Vamos a pillar una otra pista. Vale, esto se ha hecho torre. Va a estar mucho más solicitado. No pasa nada. Vale. Me interesaría un puente. Han aparecido más casas aquí. Me interesaría, sobre todo, un puente. Vale, 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 a ver, a ver. Echa el freno, McQueen. Echa el freno. Eso ahí, vale. Vale. Vale, ahora hay mucho tráfico de grises, si os fijáis, ¿eh? A lo mejor eso es un problema. No tanto, porque son calles rectas en las que solo pasa un color. Entonces, lo máximo que se pueden llegar a atascar es porque hay mucho tráfico del mismo color. Es decir, que haya mucho demanda. Vale, casa amarilla ahí. Vale, esas amarillas están bien. Voy a conectarlas, estas con abajo. No pasa nada porque se cruzan un poco. Vale, que hagan así, así y tal. No, en tal caso así. No, prefiero que sea así, en plan, así. Mirad, así. Vamos a hacerle uso al zoom, que nunca hacemos uso del zoom. Que vaya para allí la calle. Estas amarillas, ¿cómo pueden ir conectadas? No, de hecho, mirad. Claro, ahora que ya no está conectado eso por ahí. Ya está solucionado. Y todo el mundo contento. Genial. Vale, pues ahora tenemos que hacer... Estamos abusando mucho de asfalto, pero porque tenemos mucho. Entonces, nos lo podemos permitir. De hecho... Ahora que aquí ya no hay tanto lío... Esto es tan fácil como hacer así. ¡Hala! Y ese edificio turquesa ya está mantenido. De hecho, para que no haya tanto tal... Por si acaso hubiese líos, pues que vaya este coche de emergencia. ¡Qué buena, eh! Esta parte ya está yendo muy bien. No lo agafes, Alexis, no lo digas muy alto. Vale. A lo mejor aquí en lo rosa, aquí sí que hay poco tráfico. Vale, amarillo aquí. Voy a poner un semáforo... No, no es necesario. Los grises llegan más o menos bien. Los azules tienen ahí... Bueno, están ahí con los turquesas también, pero no pasa nada porque llegan bien. Vale. Está todo muy mantenido. Está todo... Está todo... Eh... Separado casi por vecindarios. Está todo muy bien conectado, eh. Las casas están muy separadas. No hay... Casi nunca... De hecho, es que solo aquí hay... Solo aquí donde estoy apuntando yo ahora hay dos colores. Entonces... GG. Vale. Eso tampoco es ningún problema. ¿Han aparecido más car... ¡Uy! Ahora que nos va a hacer falta más el puente, ¿no? No, las carreteras que lo llevan. De hecho, tengo una idea. Puede que no quede... Puede que no quede muy bien, eh. Pero puede ser una idea buena. Claro, por lo menos ahora. Cuando aparezca otro color ahí arriba, seguramente me fastidien, pero... Voy a pillar puente. Ah, perdón. Estaba ya parado, eh. Estaba ya parado antes. Vale. Voy a hacer esto aquí. Voy a hacer eso ahí. No. No. Sí. Voy a hacer eso ahí, ¿vale? Debería funcionar bien. La rotonda hará que no haya mucho atasco a la hora de volver. Y tenemos un puente para situaciones de emergencia. De hecho, esta autopista... Quita... Quítate de ahí, hombre. Esa autopista nos la podemos quedar. Aquí hay grises. Los grises no los puedo conectar con ningún lado, claro. ¿Puedo dejar esta casa amarilla marginada? Sí. ¿Pero quiero hacerlo? No. Ahora ya no lo está. Claro, el problema es que... Bueno, a ver. Os quiero decir, chavalingos. Ya que estamos... Lo hacemos bien. Esto sí que son técnicas de rata, ¿eh? Ahí no, lo he conectado mal. Por ahí no es. Ahí, ahí. Ahora hay mucho gris aquí, ¿eh? Ahora hay que tener cuidado que no se peten. Se van a petar lo más seguro, pero... Pero vale. Debería haber buen tráfico hacia arriba. Ver, veremos. Otra casa gris. Vale. El problema es que seguramente vayan a ir muchos para allá. Perdón. No me acordaba de eso. Menos mal que lo he visto, ¿eh? Menos mal que ha hecho el bri-bri. El problema ahora está en que, por ejemplo, va a haber mucho tráfico. Este puente se va a petar porque todos van a CDI. Entonces, ¿hay alguna forma de hacer que, por ejemplo... Bueno, en realidad... Ahora que lo pienso... Ah, se me ha ocurrido una buena idea. Vamos a hacer una cosa. La idea es la misma, pero... Tiene un leve plot twist. Un pequeño plot twist. Ahí. Ahí, la rotonda. Está bien, porque hace que no haya mucho atasco después. Vale. Esta casa es amarilla ahora. Es una torre, perdón. Vale, rojo aquí. Vale. Está bien así. ¿Qué ha parecido? Una casa turquesa, ¿no? Vale. No pasa nada. Está todo bien conectado. Que no me está fijando. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Perdón. Perdón. Miss click. Miss click. Vale. Esto aquí. Vale. ¡Azul! Regalo del cielo. Está al lado prácticamente. De hecho... Podemos hacer así incluso. De hecho, entonces queda mejor hacerlo así, ¿no? Ahí. No. Sí, ahí, ahí, ahí. No, no, no. Está bien, está bien, está bien. Hacemos así. Hacemos así. Y hacemos así. Vale. Vale, pues eso está. Tengo otra autopista. Es verdad, no tengo puentes. Bueno. ¿Desde cuándo fue eso un problema? Hacemos otra autopista. Y a bailar. Ahora sí que estoy metido en la partida, ¿eh? Estoy súper entretenido. Está quedando muy bien. ¿Ha aparecido una casa? ¿Dónde ha aparecido una casa? Ah, han aparecido muchos azules. Vale. Vale. Ya está, easy win. ¿Y ahora que se repartan ellos? No, 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 no. Aquí somos mucho más listos que eso. Hala. ¿Has nos chocan? ¡Qué buena partida! ¡Qué bien está saliendo todo! La voy a cagar. En el momento más insospechado. Y me voy a estar llorando en la cama cinco años. Vale, esto amarillo sí que es un problema porque no hay conexiones. No tengo ni puente ni nada. Estoy cerca del sábado. Rezo porque me toque algo para... Aquí también no hace falta nada. Una rotonda aquí quizás. Bueno. Vamos a rezar porque... Un segundo, ya que estamos, vamos a mirar. ¿Hay algún sitio en el que haya mucho tráfico de direcciones? No. Aquí. Porque no hay mucho tal. Pero vaya, no parece que sea el problema eso. Vale. Vamos a rezar porque... Bueno, mira. Una casa azul de regalo por ahí. Que salga, por favor, puente. Aparece una casa amarilla ahí arriba. Y aparece una casa gris aquí. Hay que tener cuidado que tampoco se pete mucho la autopista. ¿Vale? Así me gusta más, fíjate. Eh... Vale. Esta casa amarilla donde puede... Vale. Recemos porque nos toque puente, porfa. Que ya se está empezando a petar. Puente o autopista. Vale, bien, 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 bien. Vale, pues ahora es tan fácil como hacer así. Vale. Y ahora, chicos, vamos a ser listos, ¿vale? Que es por lo que eso nos conoce. Bueno, listos no. Tampoco podemos dividirlo mucho, pero... Esa casa está bien atendida con estas casas que hay aquí, así que... A pastar. La rotonda ya no será tampoco tan necesaria. De hecho, aquí ha aparecido una casa más. Voy a dejarla con la torre. No, la torre está bien atendida. No me la voy a jugar. No me vamos a perder tampoco casas a lo tonto. Está aquí. No, está abajo, está abajo, está abajo. Ahí. Vale, y así tenemos casas que van hacia aquí, amarillas. Pues si no se puede la carretera, pues no mucho, no van mucho. Pero ahora sí. Entonces, esas tres casas deberían mantener la casa amarilla de la izquierda. El edificio, perdón. Siempre digo casa, edificio. Rojo. Me gusta. I like the sound of that. Esta casa amarilla sigue marginada, pero no es necesaria. Vale, aquí freno. Han aparecido muchos. Es una rosa. Ahí no tengo puentes. ¡Ah! Oh, oh. Vale, no es tampoco tan mala noticia si tenemos en cuenta lo cerca que están los rojos de estos grises. Aunque tendría que hacer así. Que esto es una tontería, ¿no? Pero así hay que tener más espacio. Vale, pues tengo una idea. Eso ahí. Vale. Y esto es un poco desesperado, ¿vale? Si nos toca un puente, en la siguiente triunfamos. Pero no creo que vaya a ser el caso, la verdad. Es decir, soñar es gratis, pero mucho me temo que... Fin del párrafo. De hecho, queda mejor así, ¿no? Así está todo mucho más cerca. Si lo borras, no está más cerca. Vale. Y así guardamos un par de carreteras más. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Ahora, los rosas... Bueno, a ver. Es un poco normal. Lo que me voy a ir haciendo tirando para tonto. ¿Cómo mueras tanto ahora? ¿Tiene arbolitos ahí a la...? No, ese botón no. Así. ¿Tiene arbolitos? Qué simpático. ¿Cuánto tiempo ya vamos grabando? ¡22 minutos! Y lo que nos queda. ¿Qué ha aparecido? No lo he visto. ¿Qué ha aparecido? ¿Otra Casa María? Bleh. No me puedo ni importar menos la Casa María, la verdad. Vale. Mientras los grises no se peten con los rosas rojos, yo soy feliz. Van bastantes. Uy, la torre gris se está empezando a petar, ¿eh? La de la derecha. Esta. Esta. Se está empezando a petar otro edificio azul. Vale. No, bueno, ya que es azul, vamos a ponerlo ahí. Apareció. Vale, eso es un problema. Vamos a centrarnos en los destinos que no están conectados antes que los que están conectados, pero se podrían optimizar porque si no perdemos la partida. ¿Cómo podemos... Que es que el problema es que los azules dependen mucho de autopistas. Entonces, no hay un camino recto que los lleve hasta aquí abajo. Conclusión. Esperamos un problema. Pero a ver qué hacemos para solucionarlo, a ver. Uf, es que... Qué carada. Además, voy a pisar carretera sí o sí, entonces. Ah, qué asco. A ver. Bueno, a ver. Tengo un poco de margen, pero... No pinta la cosa muy bien, ¿eh? Se mezclaría mucho con los rojos. Es sábado. A ver si nos toca una autopista. Si nos toca una autopista, esta podría ser la mayor librería que he tenido en el canal. No me lo creo. Ahora seamos listos. Ale, si es como la cagues, me suscribo hasta yo, ¿sabes? Y soy yo mismo. Vale. A ver. Mira, esas tres casas están ahí de sobra. Es decir, si eso no se mantiene vivo es porque es culpa de la asociación de vecinos. No es culpa mía. Vale. Esta casa manía aquí me molesta ahora mismo, la verdad. Pero... ¿Qué le vamos a hacer, no? Vale. No me gusta el giro. No me gusta ese giro, pero bueno, no se puede meter de otra forma. Otra casa azul. Vale. El problema es que me están comiendo este camino de los turquesas. Que tampoco importa mucho, pero... Puedo hacer una cosa. Puedo ser warro.com Este era el camino que antes era de emergencia. Bueno, pues el camino de emergencia ha pasado a ser el camino principal. ¿Te gusta la upgrade? Porque a mí me parece maravillosa, de hecho. Vale. Ahora quitamos esto. Y tengo más espacio. Estas casas amarillas van a ser amigas. No las quiere nadie. Marginalísimas. Vale. Eso sí. Eso ahí. Y ahora nada. Eso sí. Maravilloso. Ahora está mucho más optimizado todo. Y no debería haber problemas. Otra de azul. Abajo hay mucho rosa. Me estoy fijando. Me estoy fijando. Estoy consciente de que es canon. Se va a petar esta autopista. Puede que se pete. Es lo más probable porque la están usando los grises también. Entonces. Ya van no sé cuántos grises, no sé cuántos rojos. Entonces, bueno, claro. Tenemos un problemita pequeño ahí, ¿no? Pero bueno. Si cayese otra autopista. Creo que ya estoy. ¿Cuántas tengo? Hay cuatro autopistas ya, ¿eh? Bueno, esto. Uf. Esto nos podría venir muy bien para quitar camino. No sé. Que aparezca otra, porfa. Que aparezca un vecindario de grises ahí, porfa. Me venía muy bien. Sí, 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 sí. Pues quitamos esto de aquí, ¿eh? Lo quitamos, ¿eh? Qué buena. Hala. A bailar. Ya quitaremos la rotonda cuando tengamos otro sitio para ella. Qué buena. Mira, menos posible de que colapse. Entre tres lo harán bien. Vale. Casa amarilla aquí. Bueno, mira. De hecho. ¡DATSA! Qué buena partida, ¿eh? ¿Cómo se nota que vengo con la mente abierta de jugar al Electricity? Se nota mucho. Y eso que son cosas diferentes. Pero bueno, me da igual. Buen dato, desgraciadamente. Si quito este puente. A ver, es que estas casas amarillas podrán soportar esta. Sí, porque la casa amarilla era una casa goza, así que. Claro, el problema es que estas cuatro me las fumo. Un poco, ¿no? En plan... Si quito el puente, puedo conectar las azules sin que se pete. Juego del año. Juego del año. Alexis, lo volviste a hacer. Vale. Así. 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 Y... Me temo que nuestra alianza no será necesaria durante mucho más tiempo. Y... A ver, no voy a negar que es un poco barro. En plan... Si ya están conectados, ¿para qué los voy a quitar? ¿No? Pero bueno, es que así no se peta. Y ahora mira, yo hago así. Y es que ya no hay... Solo esta autopista lleva a coches de más de un color. Esta se empieza a petar la verde. Vamos a poner el semáforo ahí. Vamos a poner el semáforo ahí también. Rotonda. ¿Dónde veis que haya mucha circulación de coches? Que vayáis que van muy en línea y se atascan todos. Mira, al menos uno va a salvar vidas ahí abajo, ¿eh? Y ahí arriba también. Casa María que no le importa a nadie, ¿vale? Aquí hay mucho turquesa, pero no importa mucho. Voy a quitar esta rotonda. Tampoco es que lo estemos usando por mucho, pero... Aquí no sobra nada. Aquí llega más o menos. Es que vaya ejército de casas rosas, ¿eh? Si nos da nuestra autopista... Trifamos. 1.400 personas ya. Bueno, puntos, ¿no? Que es... Vale, es una torre, los rosas arriba. Ahora ya sí que me preocupa más porque ahora va a ir más gente. Vale. Estamos en una costa. Yo pensé que estábamos en un sitio interior. Qué guay. Vale, está apareciendo mucho que no estoy viendo en pantalla porque me está abarascando. Vale. Aquí hay mucho rojo también. Es que esto rojo está bien así. Es decir, no me voy a molestar en añadirlo por ahí. Esto aquí creo que va a venir muy bien porque va a ir mucho tráfico para allá ahora. Así que... Puede que se pete. Puede que se pete porque hay mucho rosa y mucho gris y tal y no van a llegar. Sí, se está petando, de hecho. Pero es que no hay más rosas. Es decir, son los que hay. Bueno, mira. Ha aparecido otro porque tenía ganas de dejarme mal. Vale. Creo que se va a petar la rosa de la izquierda, pero me parece una de las mejores partidas que he hecho. Se está empezando a petar esta también. Bueno. Pues ya no. Más rosa. Más rosa, más rosa. Vale. Bueno, la verdad es que me interesaba más. Bueno, 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 bueno. Espera, espera, espera. Se puede venir a salvar la épica del mes, ¿eh? Si yo hago esta guarrada... No, no tiene mucho sentido tampoco. Olvidar los higos. A ver, es un poco desesperado, pero como sé que vamos a perder ya... Pues no me importa tampoco... Jugármela a tales extremos. ¡No! Hace el puente bien, leñe. Bueno, ¿qué más da? Sí, sí, quiero que lleguen rápido, tío. Vale, a ver si llegan los rojos ahí abajo. No creo, porque no tal, pero... Uf, no, esos no, pero esto sí, ¿eh? Uf, se viene, se viene, se viene. Tema la salvada, salvada de vida, salvada de vida, salvada de vida. Quita para allá. No le importa a nadie. Vale. Eso, quítate, chinchintal, quítate, chinchintal. Quítate, quítate, quítate. Eso, 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 eso. Uf, pues sigue llegando, ¿eh? Se va a empezar a empezar este amarillo. Uy, el azul, el azul, el azul, el verdad. Perdón, perdón. Veis, ya me estoy emocionando mucho. Vale. Eso ahí, eso ahí. Genial. Estupendo, maravilloso. Ojo, 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 ojo. No me lo creo, me han caído la boca, ¿eh? Vale, este gris aquí sí que es un problema. No, pueden ir por abajo, no es un problema tampoco. De hecho, voy a ir conectándolo ya. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Una de las mejores partidas que no baja más el mapa. Uy. Bueno, no me importa. Honestamente, es que no hay más grises, ¿no? Están todos ocupados ahí. No me importa que se compartan aquí, la verdad. No me podría importar, al menos en ese sentido. Esa rotina me gusta. Esta casa gris me acaba de salvar la vida de una fórmula que no os podéis ni imaginar. No. Bueno, me vale, supongo. No lo sé. Supongo que me valdrá. Vale. Esto lo quito. Bueno, pues si está la casa gris esta, yo no soy nadie para decirle que no, ¿eh? Si quiere ayudar, yo no soy nadie para decirle que no. Bueno, eso no, eso no. Cuidado, cuidado. No te pongas nervioso. Entonces esa rotonda en realidad sobra. Esto no hace falta para nada ahora. Bueno, sí, para que haya menos tráfico por ahí. Vale. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está, muchachos? Yo lo veo muy bien. Bueno, esto está más o menos bien. A ver, aquí podríamos hacer un poco de trampita. ¿Vale? Lo que viene siendo la gonzo trampa. Y ala, así tiene más. Tal. Se empiezan a apretar los turquesas. No puedo llevar turquesas hasta allí. Bueno. ¿Quién dijo que no? El que tenga miedo a nacer que no... No, el que tenga miedo a morir que no nazca. Vale. Bueno, 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 bueno. ¿Mira? Ahora creo que el semáforo sería más útil ahí. Bueno, esa está por molestar ahí, no me importa. Vale. ¿Más azules? Ningún tipo de problema. Tú. Para allá. Vale. ¿Tú para allá? Vale, se petan, se petan. No, que no pase nada. No pasa, no pasa, no pasa nada. Sinceramente, si perdemos a mí me da igual porque esta partida está siendo de las mejores que he tenido nunca. Y yo estoy contento. ¡Dos mil! Auto, autopista, autopista. A ver, a ver, pensemos, 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 pensemos. Let's think. Estas tres podrían carrear... Yo creo que de sobrísima, ¿no? ¿Mi gente? Es... Tiempo. Dadle. ¿Cómo salven los grises? ¡Los grises! ¡Ah, es que soy tonto! No están llegando por aquí. ¿Por qué no llegan? Están dando el tour de Francia por arriba. ¿Qué son tontos? Claro, es que no he desconectado eso en realidad. Es culpa mía. Loco, qué tontos que son. ¿Por qué no vais por ahí? Ah, es que no está conectado. Es que no lo conecté al final porque soy subnormal. Es que no está conectado. ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Ah! ¡No! ¡No! Hay que recortar de donde sea, chaval. Hay que recortar de donde sea, chaval. Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. ¿Quién se peta? Bueno, 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 bueno. Ya no he perdido, ya está perdido. Ya no he perdido, ya no he perdido. Ah, sí, no he perdido. Y... ¡Oh! Vale. GG. ¿Qué? ¿No se han petado? ¿Qué? ¿Pero cómo son estas máquinas? No, que la partida sigue... Bueno, bueno. Bueno, a lo mejor ya no sigue tanto. ¡Qué pena! No creo que lleguen tantos a tiempo, ¿no? Ni de broma, vaya. Bueno, 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 bueno. Va aquí el escuadrón, ¿eh? No, pero se está empezando a petar también abajo, también y todo. ¡Oh, mola! ¿Cómo mola cómo se ve? Con todos los edificios bien puestos, ¿eh? ¿Cómo mola? Eso sí, hay tremendo nudo aquí de... De autopistas. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! GG. Pues perdido. ¡Qué buena partida! ¡Qué buena partida! ¡Qué buena partida! Ha sido de las mejores que me he echado yo en este juego. Sigue grabando, ¿no? 35 minutos de partida, chaval. Foto. ¿Estás loco tú que no hago yo una foto de esto? ¿Eh? Mira, pero somos de récord. Me da igual. Pero somos de récord. Vale. Así. Vaya buena partida, chavalingos. Captó la tomada. Vaya buena partida. Oye, pues he venido con ganas, ¿eh? Porque vaya partida que me he hecho. He venido con muchas ganas, ¿eh? Como se nota. Madre de Dios. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué gusto me he quedado! Primer 10%. Bueno, bueno, no está mal. No está mal. Bueno, estas son puntuaciones. Esto nos da bastante igual, ¿no? Bueno, chavalingos. Espero que os haya gustado. Tremenda partida. Qué bien me he quedado. Me he quedado con un buen sabor de boca. Me he quedado súper orgulloso de lo que he hecho. Estoy súper contento. Así que nada, a ver si me sigue la motivación para después. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias, como siempre, por pasaros por el canal. Creo que voy a empezar a decir eso más que lo de... Espero que os haya gustado porque eso es muy genérico. Muchas gracias por haberos pasado en el canal. Y nada, nos veremos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!